Y después de una cena bastante castiza, nos vamos a por algo un tanto más exótico. Vamos a hacer unas samosas. Son muy famosas y se han puesto... Claro, es que rima. Se han puesto de moda las samosas en todo el mundo. Son como un poco las guiozas japonesas, los dimsum chinos, los dumplings, las empanadillas... Cualquier modalidad de envoltini, de una masa, rellena de lo que sea... Pues la verdad es que es bastante práctico y se ha hecho bastante viral. Bueno, pues las samosas son la especialidad india y mola mucho por su forma triangular y sobre todo por su textura extra crujiente. Los rellenos muy especiados suelen ser, pero admiten carne de pollo, carne de ternasco, carne de cerdo... También admiten vegetales, obviamente, así que dan mucho juego y están muy ricas. Os voy a contar la versión que vamos a hacer nosotros. Vamos a hacer unas samosas de pollo, muy sencillas. Tenemos por aquí pasta filo, que lo primero que vamos a hacer es guardarla, envolverla y guardarla para que no se nos seque. Es una pasta muy agradecidica, pero se reseca fácilmente. Mantequilla, comino y 400 gramos de picada de pollo. Y hemos elegido contramuslos de pollo picaditos. Además, el relleno va a llevar, fijaos, que original, patata agria, cebolla morada y guisantes. Queso feta, caldo de ave, que ligaremos con un poquito de harina, dos dientes de ajo y, como no, un toquecito de curry. Esto es una receta india y tenemos que ponerle un poco de especias y de sandungueo. Así que vamos con ello. Tenemos por aquí, lo primero de todo, la pasta filo, que lo dicho. Lo que vamos a hacer es envolverla con un poco de papel film y la metemos al frigo, pero queríamos que la vieseis. Es una pasta que ya casi la encontramos en cualquier supermercado, en cualquier establecimiento. Y que da mucho juego para hacer hojaldre sin saber hacer hojaldre. Porque son placas muy finas, muy finas de masa, que se pueden pegar entre sí con mantequilla y que al final suben en el horno y hacen una especie de hojaldrado muy rico, la verdad, y con una textura muy particular. Bueno, por aquí sarténcica y vamos a empezar con el lío. Ponemos aceite de oliva virgen extra, por mucho que sea una receta india, como siempre decimos. También necesitamos el pollo. Yo suelo elegir o partes iguales de pechuga y contramuslos o solo contramuslos. Desde luego, si hay que elegir, me quedo para esta receta con el contramuslo, para que el relleno esté bien jugosico. Y ponemos por aquí 400. Unamos sin piel, por supuesto. Y los huesos, pues bueno, le pedís al pollero que os los guarde y podéis hacer un caldito en un momento dado. Le vamos a poner ya sal, pimienta, ahí está. Y le vamos a poner ya el curry también, muy importante, para que vaya soltando todo su saborcito. Ponemos una cucharada sopera de curry, que este tiene un toquecito picante, muy aromático, pero también tiene un toquecito picante. O sea que, pero esto va al gusto, ya lo sabéis. Cogeis el curry del supermercado de toda la vida y ahí no tenéis ningún problema. Y si queréis alguno un poquito más especial, pues vais a una tienda de especias a granel y cogéis un curry en condiciones ya con toques bastante más auténticos. Esto, le ponemos un fuego alegre y dejamos que el pollo se vaya churruscando. Y mientras tanto, trabajo de cuchillo. Lo que hemos elegido para rellenar nuestras samosas es algo bastante clásico en la cocina india, que es patata. Hay que cortarla muy menudita, eso sí. Y hemos elegido nuestra patata agria, como no. Hemos elegido cebollica morada y guisantes, que está presente en prácticamente todas las recetas. Y un poquito de ajo. Y sin ajo, pues esto como que pierde un poco de gracia. Así que, vamos a trabajar con el cuchillico. Lo bueno de esto es que podemos poner prácticamente todo a la vez y luego con la espátula, porque el pollo la verdad es que se aglutina mucho, tiene una proteína que hace que se quede eso como un albondigón, ir soltándolo a conciencia. Así que picamos bien finicos dos dientes de ajo y vamos rellenando. Esta es una receta, pues eso, muy clásica, muy clásica de la india. En realidad ellos la hacen con una masa tipo empanadilla. Hacen ellos mismos la masa. Y ponedos algún vídeo en YouTube porque da gustico verles, ¿eh? Son unos auténticos artistas, igual que si ves a un japonés a hacer guiozas o a un chino a hacer dimsún, que tienen mil pliegues, bueno, pues ellos las hacen muy rápido, muy rápido con esa masa. Y lo que hacen es, con esta masa tipo empanadilla, forman una especie de cuenco, meten relleno, sellan y la meten a una perola llena de algún aceite de semillas. Bueno, nosotros vamos a hacer la versión, por lo que hemos dicho, un poquito más ligera, más llevadera, que para cenar es importante evitar las frituras. Esto nos lo dice Sandra, nuestra nutricionista, nos dice, mira, Daniel, muy buena elección el haberlas decidido hacer al horno, porque para cenar una fritura no es lo más recomendable. A ver, frituras, nos dicen los nutricionistas, que dos veces al mes, como mucho, sería lo suyo. Que a partir de ahí, pues que sepamos que nuestro cuerpo lo va a sufrir. Pero que bueno, que también es cierto que hay temporadas en las que te das homenajes, no pasa nada, que también la psicología y la felicidad mental también es muy importante. Pero sí que es cierto que para cenar, y más si luego de ahí te vas directito a la cama, pues comerte una docena de croquetas o una docena de empanadillas fritas no es lo más recomendable. Si tienes 16 años y un metabolismo como una refinería, de esto que te puedes comer lo que te apetezca y no lo notas y al día siguiente te levantas tan pancho, pues mira bien. Pero ya cuando empiezas a rondar la cuarentena, la cuarentena pero de edad, que vaya palabrita, en esta época que nos ha tocado vivir ya admite varios significados. No, me refiero a la cuarentena de edad. Una vez que empiezas a rondar esa edad, ya empiezas a notar que si te aprietas una docena de croquetas para cenar, al día siguiente como que te levantas con apéndices en la tripa, en el costado, pero molletes, ¿no? Que se diría, de antequera. Bueno, pues eso, si podemos hacer recetas que salgan al horno igual de bien, ¿por qué no? Yo entiendo que unas croquetas al horno... Pues mira, otras cosas sí, pero unas croquetas al horno prefiero comérmelas fritas y comerlas una vez o dos al mes que comerme unas croquetas al horno. Ahora bien, estas empanadillas tienen la virtud, ojalá todo fuese así, de que al horno salen de maravilla, súper crujientes, ligericas, ricas, suntuosas, con lo cual cuando el horno te da esa ventaja, pues vamos para adelante. Por cierto, por cierto, no quiero yo tirar piedras sobre tal, pero un comentario. Muchas veces, si vamos justos de sitio en la cocina, se han puesto muy de moda las freidoras de aire. Bien, me parece maravilloso porque apuestan por la comida y sana y tal. Pero si tenéis hornos con ventiladores, que sepáis que una freidora de aire no es más que un horno con ventilador y que muchas veces eso nos puede hacer el papel. Así que, si no vamos muy sobrados de sitio en casa y no os da para tener otro cacharro, pues mira, hoy nosotros vamos a hacer unas samosas sin aceite y las vamos a hacer al horno, tranquilamente, sin freidora, sin aceite. Que al final es una freidora sin aceite, es un horno con ventilador. Ahí lo dejo. Bueno, por aquí picamos la patática agria. En dados bien finos, ya veis que cuando algo me gusta, como la horilla express, lo recomiendo encarecidamente, pero también soy sincero y cuando veo que algo... Pues si muchas veces en casa no hace falta tener eso. Si tenemos alternativas, pues también lo digo con toda la tranquilidad. Ajo, cebolla morada, patata agria y venga, que nos vamos para aquí. Ahí lo tenemos. Metemos todo y dejamos que el conjunto se cocine tranquilamente. Lo único que nos puede dar problemas, problemas entre comillas, es la patata. Que cuando todo esté cocinado, pues todavía la patata esté un pelín dura. ¿Qué podemos hacer? Pues le echamos un poquito de agua, que se cueza la patata, se termina de evaporar el agua y al final tendremos lo mismo, sofritico y bien hecho. Vaya relleno molón. Bueno, primero cocinamos esto a lo que estamos, irán, zoquetes, centras. Golpecito de sal también para los vegetales, dejamos que se cocine y luego atacamos con la harina y el caldito para que todo ligue, que es un relleno y necesitamos que haga un poco de pasta. Venga, unos giros de muñeca y de pimienta negra. La patata está cocinada y si le falta un poco ahora con el cáldico de verduras se terminará de hacer. Esto suelta un perfume maravilloso y ponemos un poco de harina, como media cucharada sopera. Ahora cocinamos la harina, mira el pollo rustido, mira la magia de mi samosa y rascamos sobre todo el fondo que es donde está el mejunjito. Lo mejor de los guisos siempre está al fondo de la cazuela, siempre que no se haya agarrado. Una cosa es caramelizado y tostado y otra agarrado. La tocha, y ojo con ventaja, lo dice todo. Bueno, lo de la tocha con las mascarillas es un problema, porque hasta ahora yo muy contento con mi tocha, pues oye, no he tenido nunca ningún problema, no se me caen las gafas cuando me las pongo, detecto los olores maravillosamente, pero con esto de la mascarilla es un problema porque no hay mascarilla que me encaje en semejante tocha y se me va bajando a medida que hablo y siempre pasa lo mismo. En fin, alguna desventaja tenía que tener, pero para la cocina todos son ventajas, huelo todo enseguida. Venga, por aquí. Una vez que tenemos cocinado la harina, cocinada la harina, ponemos el caldico. Si hacemos una receta vegetariana, pues mira, podríamos haber prescindido perfectamente del pollo, de la picada de pollo, y haber metido, se me ocurre, verduras que tengan textura compacta, como boniato, calabaza, y haber hecho ese relleno a base de vegetales, 100% vegetal. Y luego en vez de caldito de pollo le pones, pues, un caldo de verduras y tienes una maravillosa receta vegetariana, que ya sabéis que en la India, pues la cocina vegetariana triunfa. Subimos el fuego, ligamos bien, tiene que quedar espesito y ya solo nos queda. Dejar que enfríe, porque los rellenos tienen que entrar fríos y más con la pasta filo, que es muy delicadica, y si se le pone caliente, se nos va a romper. Venga, vamos a hacer unas cuantas samosas de tamaño XXL, eso sí, me ponen muy nerviosico las samositas, que les llamo yo, las samositas. Me gustan las samosonas, me gusta que con una samosa te quedes bien agústico. Entonces lo que hacemos es cortar cada placa de pasta filo en cuatro. Muy bien, le vamos a poner toque de mantequilla para que sea más resistente. Esto no le va a hacer más pesada a la samosa, lo que va a hacer es simplemente que sea un poquito más resistente y que tenga más capas, que sea más hojaldrada. Vale, además, ¡oh! Esto maravilla. Ponemos semillicas de comino entre hoja y hoja y pegamos una con otra. Y aquí se produce el hojaldrado del que os hablaba. Ponemos por aquí semillicas de comino y pegamos. Vale, ahora, la técnica de la samosa, que no tiene mucha ciencia. Tenemos que coger una cucharada de nuestro relleno una vez frío y formamos una especie de triángulo con el relleno. ¿Veis? Un triángulo que tampoco es equilátero, pero bueno, por ahí andará. Le vamos a poner también un toquecito de queso feta, opcional totalmente, pero a mí me parece que le dice mucho. Y empezamos a girar. ¿Veis? Un triángulo, otro triángulo. Diréis, bueno, por aquí se va a salir todo. No pasa nada porque al final, tarde o temprano, esta parte abierta, mirad que se va a quedar cerrada. Y al final, todos los huequecicos que van quedando se quedan completamente cerrados. Enmantequillamos. Pintamos por completo con la mantequillica y nos vamos al horno. Ahí está. Hacemos otra para que lo veáis en un momentito. Cogemos porción, por acá. Rellenamos. Ya veis que no hace falta ser un orfebre para esto, que no es la principal de mis virtudes, pero ahí lo tenéis. Cogemos por aquí también. Queso feta. Ya veis que me he pasado de relleno, pero no importa en absoluto. Aunque veáis que se va a salir, no pasa nada. Que la parte abierta tarde o temprano, ahí está, monta y cabe. Y cuando llegas a este sobrante, mantequilla para que pegue. Aprovechamos y enmantequillamos todo. Y mira qué triangulito indio de felicidad. Pues ahora que toca irnos al horno 200 grados durante aproximadamente 20 minutos. Que se quede dorado y crujiente y... Del pita a pita del... Pues una vez que están así de doradas y crujientes, vamos a darles una presentación digna a estos triangulitos de felicidad de origen indio y que nos hemos traído a nuestra despensa. Madre mía, qué brochetaca. Para ir sacando de aquí y disfrutando. Vamos a plantarlas todas. Ahí está. Media docena de samosas que ponemos aquí en el platico. Mira qué chulas que quedan. Ole, qué presentación más molona nos ha quedado. Y esto es opcional, pero yo le voy a poner un puntico de picante ya que estamos haciendo una receta claramente india. Y ahora le vamos a poner puntico de mayonesa de riracha, que para mí es una auténtica gozada. Dejamos ahí y si quieres darte una untadita antes de llevarte a la boca, pues mejor que te lo vas a pasar. Nuestra versión de las samosas indias. ¡Gracias!